Ahora se va a... Llegas a tu casa, te gusta la pobreza, así es diario Y así es diario Eres un vago, un vago aragán Pobre muchacho, no quieres trabajar Piensa que la vida tan solo es un sueño Y tú estás haciendo de ella una pesadilla Piensa en tu jefa que carga contigo A cambio de nada ella sufre por ti No le das gasto y te da de comer Cuando no hay dinero ya no sabe qué hacer Así es diario Y así es diario Eres un vago, un vago aragán Pobre muchacho, no quieres trabajar Piensa en la vida de patán que llevas Vives en la calle causando problemas Piensa en tu jefa que carga contigo Y a cambio de nada ella sufre por ti No le das gasto y te da de comer Cuando no hay dinero, cuando no hay dinero ya no sabe qué hacer Así es diario Y 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 así es diario